¡Gracias por ver el video! 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 hola como esta maestro? de donde? preparandolo de donde? de aca de encenada la niña tambien? suerte maestro? esta serio el hombre? todo bien? vamos bien esta granado el muchacho te tiene la fe esta granada mira guarda guarda que hay gente pesca te meto el lingote dale sube querido voy a levantar la camara y todo bien? toda la suerte vamos a seguir filmando los muchachos con esa camiseta obviamente pesca metal aca cubriendo vamos exacto bueno aca Chris con la asistente con la secretaria se volvió un numero bueno preparando todo preparando todo bueno suerte gente seguimos que salga todo bien Chris gracias tira eso veni hola como estan? bien? hola la banderita de chicos aguante la banderita aca estamos empezando por primera vez en Sociedad como fabrica de lineas muy bien como estas? como veni para hoy? el 20 de enero de este año que viene cumplimos 5 años fabricando lineas excelente con algunas muestras bueno dale después venimos de nuevo dale me faltan se arranca esto escuchame hasta donde llega? llega ellos? la banderita arranca? hola chicos como estan? ven a concursar? hola buenos dias venimos aca a presentar lo que seria la primera vez del timon esta bien asi que nada vamos a ver que pasa bueno genial genial vamos a ver la banderita de chicos tambien buenas tardes buenas tardes como estan? como andan? bien? ustedes concursan? no? estan descansando? y me va a pasar el dia de donde? de donde son? de Citibel de Citibel muy bien nosotros de Tolosa asi que bueno se va a armar un picadito muy bueno esta bien muchas gracias sigan sigan bien gracias igualmente bueno si yo largo porque es larga la caminata asi que bueno estan todas las lanzas preparadas crie arranca a las 6 y estamos sobre la hora por ahí nos tiramos unos 6 y cuarto vale bueno maestro como esta? bien? que no lo filmes de donde viene? de la plata tiene ya su cañita todo? esta todo por el numero y todo que va? con un anzuelo? y lombriz variada mojarra? mojarra esta bien es buena esa yo pensaba lo mismo si si aparte pican si? si 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 seguíamos con eso vale bueno gente vamos para allá todavía nos vamos a las lineas asi que vamos a ver a los muchachos seguimos blay tirá derecho si esto es insólito la araña tomando mate la primera vez en mi vida que no iba tomando mate queda filmado y registrado rey la araña tomando mate yo siempre escuchaba sabes que escuchaba? me va el otro me llama? un compañero vecino excelente no vale no no vale no vale no vale mirá el blay mostró el camino fue el calentamiento fue el calentamiento fue el calentamiento mirá mirá como lo tiene cruzadito cruzadito jajaja jajaja ahora te voy a cambiar la linea jajaja jajaja ve lo que hizo este y ahora que hacemos con los patas largas? tenemos que cambiar jajaja se estiró hasta como un pecarrey jajaja no me podes creer jajaja yo no cambio bueno una breve contribución de pesca metal al concurso el piquete de Cris así que bueno lo mejor quien se la lleva? vamos a ver quien se lo lleva estos premios jajaja jajaja no vale no vale no vale pero pero gracias para todos los presentes no gracias a ustedes los suscriptores dale que se sigan suscribiendo y apoyando el programa y a la pesca que es lo mas importante excelente genial seguimos seguimos mirá quien tengo acá papá al indio hola jose tenes que estar acá vos jose que hacemos que haces en casa venite para acá jose mirá hoy auspiciamos obvio papá seguimos ahí tenemos al tío bosqui levantando el guille y todos los muchachos acá estamos todos berbalando y toda la gente que tenemos allá mirá y el tío bosqui como siempre dando la nota adejo mirá 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 es mirá m me de y acá amarillo che, amarillo este cruza con bagre que estamos, 31.3 Albertito 31.3, listo, muy bien venimos bien Josécito, si que debe decirle, Josécito saque un pescadito de 31.3, no se a donde, en que puesto estoy, no se, pero zapatino no me voy con la reactor, con la reactor obviamente, ahora no tenés la gorra puesta de Josécito, que feo me puse esto, ah, perdonen, perdonen, perdonen cuando reciba el primer premio me la coloco, excelente, bueno porque no tengo gorra de pesca metal, saludos gente saludos para Corby, para Corby de pesca metal gorra de pesca metal también, no, acá Chucky están los fiscales, El Colo y Albertito, del grupo Matungo Team fiscalazo te digo el Ochoquín, bueno, Mocholó Chucky 29 Mocholito y acá el fiscal Alberto Albertito Martínez, de Matungo Team acá el Colo, otro fiscal para pesca metal trabajo del muchacho, guarda que pincha, por favor cerrante ¿Vos ya habías metido uno Chucky? Sí Sí, ya habías metido A ver, alumbrame, bien de acá arriba Eso ahí ¿Y de cuánto era el que tenía el Chucky? 22 son los de Chucky vos Yo de 29 soy 29, tenía uno de 22 Bueno, anotame este Tenés 24 6 Excelente Bueno Bueno, El Rey Pesca metal Vamos Chicos, con El Colo y Albertito de Matungo Team Fiscales de grupo De lujo digo ¿Me anumbrás Chucky? Sí ¿Ves ahí? Sí 22-2 22-2, Rey ¿Qué número era vos? 31, Albertito 31 ¿Cuánto? 22 ¿Cuánto? 22-2 22-2 22-2 No, amigo, de Pesca metal acá estamos con El Rey En el Picadito En el Picadito Vamos a ponerlo en rojo Y el Pique está acá Pollo Hamburguesa Hamburguesa de pollo que a Jorjito Pampa no le gusta ¿Eh? Jorjito ¿Qué tal? Y está hamburguesa de pescado Hamburguesa de pescado No El Ale Ahí que nos hizo la patideada Muy bien Ale Le comió todos los patis a Jorjito Está a tiempo Está a tiempo para la carne Seguimos Vamos a ver qué pasa Hay uno tomando el perro Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos los pibes A vueltas tiradas Pesca de metal Vamos, vamos Un aplauso chico, vamos Bueno Terminó el Picadito Niña, ¿no me tenés ahí? ¿Puede ser? La cámara está filmando Un aplauso chico Un aplauso chico Muchas gracias Un aplauso, un besito ¿Viste, me lo llevo? Venga, me lo llevo Bueno, les quiero dar las gracias a todos Por acompañarme Y a todos los que organizamos esto Y bueno, darles las gracias Y nos vemos en la cuarta edición Bueno, está bien Gracias Dale, Cristian Excelente la gente Excelente Seguimos Confesá ¿Robaste ese patino o no lo robaste? No, no, no Confesá Documento No te tope la cara Mirá que la patria ya pasó Cuando hicieron robado ¿Qué? ¡Epa! Bueno Acá tenés tu premio 14.000 pesos ¡Vamos! Una primera de puerto Muy bien Felicitaciones Felicitaciones Gracias a todos Gracias ¡A vos! La virra para los fiscales No te olvides Marás, Patricio Con el segundo puesto ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! Se lleva a 7.000 pesos ¡Vamos! Promerita ¡Vamos, bien! ¡Vamos! 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 ¡Esa niña hermosa! ¡Qué contenta! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! Tercer premio Bueno ¡Van pa' Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vamos, Jorjito! ¡Hasta remer y todo! Gracias ¿Hay una XL? ¡X, X! ¡X, X, X! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te persigue, ¿eh? ¡Ahí está, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por estar aquí conmigo! ¡Vamos, Jorjito! ¡Muy bien, Jorjito! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Dedicado a alguien? ¡A Chulqui! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Jorjito! ¡Muy bien, Jorjito! ¡Muy bien! ¡Número 2 de caña! ¡Número 2! ¡Número 2! ¡El Profe! ¡Vamos, Profe! ¡Vamos, Profe! ¡Listo! ¡Profe, querido! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ruega! ¡Bien! ¡Eh... ¡Marcelito! ¡Sí! ¡Le vamos a hacer entrega del premio de las líneas del Timón! ¡Perfecto! ¡Un bolsito de pesca! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Profe! ¡Vamos, Profe! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Ahí me está alumbrándome! Caña 27 para el quinto puesto ¡La Mojarrera! ¿La Mojarrera? ¿Dónde está la Mojarrera? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Excelente! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! caña 36 una caña el señor que recién se acaba de ir donó una caña para vamos Ale buenisimo saludo vamos caña 19 numerito 19 en la caña 19 vamos vamos un copo y un gorro excelente que te toca el gorro con ese barrito a ver a ver como queda muy bien excelente caña 22 22 loco 22 con 22 vamos perfecto un besito que lo donó acá el señor vamos grande muy bien excelente caña número 15 número 15 numerito 15 bien esa la calco para el auto y un vasito mira prohibido echarle agua caña número 20 vamos 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 salude 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 vamos bueno le vamos a hacer la entrega de capitán Richard no capitán Richard son los colorantes vamos paraliza y tenemos el capitán Beto que puso plomadas y líneas muy bien excelente muy bien aplausos 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 listo ok? no 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 seguimos seguimos? mas regalo estamos al otro capaz que entra estamos al otro mañana gracias el profe muy bien profe excelente muy bien profe osqui osqui marlado vamos claro vamos negro negro Jer muy bien muy bien grande osqui hay una palabra vamos una foto con el calado una foto con el calado venga venga este es lo que acaba jajaja jajaja No sé quién es Otra vez ¡Vamos, vamos! Todos los números tenía ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, doctor! ¡Bien, las líneas! ¡Bien, loco! ¡Alba, Alejandro! ¡Alba, Alejandro! ¡Alba, Alejandro! ¡Alba, Alejandro! ¿Para dónde? ¡Alba, Alejandro! ¡Excelente, Alex! ¡Excelente, Alex! ¡Excelente, Chucky! ¡Nos vemos! ¡Excelente! ¡Albariño! ¡Albariño! ¡Ahhh! No está arreglado eso, eh ¡Todo por participar! ¡Un gusto, buen tiempo, hermano! ¡Y a toda la gente! ¡Vamos! ¡Aguante, pesca metal! ¡Vamos! ¡Todo por el canal, eh! ¡Luminario! ¡Hola, hola! ¡La niña de carpa! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Chucky! ¡Muchas gracias a vos! ¡Muchas gracias a vos! ¡Muchas gracias a todos, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Espero que les haya gustado! ¡Cuánto viene el cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Vos no venís, eh! ¡No, por qué! ¡Yo vengo! ¡Cuidado, venís! ¡Jorge, entraste! ¡Vinés! ¡Feliz! 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 Bueno, acá con el tercer puesto del campeonato, del picadito, Jorge Bampa, ¿a quién dedicado? ¡Vos, Josécito! Te lo dedico a vos, a Corbis Negri. Voy a ver qué paso mañana por la veterinaria, a ver qué tengo. Porque me quedé corto con algunos plomos. A ver si hay algo que dispare un poquito más lejos. Este... Bueno, te mando un abrazo, Josécito. La caña anduvo bien. Bueno, nada. Está bien. Saludos. Excelente. Genial. Saludos. Esto es... Pesca y Metal. Ok. Buenas noches. Amigos de Pesca Metal. Volviendo a casa. Once menos diez. Después del picadito. Excelente. Espectacular. Una jornada de locura. No sé. No sé. Bueno, las imágenes lo van a decir todos. Sí, sí, sí. La verdad. Queremos felicitar a nuestro amigo Jorgito Bampa por estarse puesto. Sí, estáse puesto. Se lo merece. Así que bueno. Bastante bien. Sí. Muy ameno. Bien organizado. Tranquilo. Sí. La verdad que sí. La gente de Matungotem. Ovaldo Barreiro. Albertito y El Colo. Y Raúl. El muchacho este Raúl. Yo no me acordaba el nombre hoy. Fiscalizaron muy bien. La gente muy respetuosa. Sí. Muy amena la jornada. Con llovizna. Pocos pescados. Pero bueno. Pero bueno. El concursito salió. Estuvo presente. Lo cubrimos. Y participamos. Ahí está. Así que bueno. Gente espero que les haya gustado. Y nos vemos con más pesca. Y metal. Seguimos.